...calificado a la construcción, además concejal Luis Órdenes fue quien hizo la invitación a participar. Bueno, como todos los años se va a conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores, que es el 1 de mayo. Esto se va a realizar en la Avenida La Marina con el Molo, a partir de las 11 de la mañana, con un acto artístico-cultural, para los conjuntos ya hablados, se van a distinguir algunos dirigentes sindicales que se han destacado en la lucha del movimiento sindical y también, no es cierto, van a estar los discursos centrales. Por lo tanto, yo hago un llamado, no solamente a los trabajadores de la construcción y trabajadoras de la construcción, sino a todos los trabajadores en general de San Antonio, a participar activamente en este 1 de mayo, que vamos a realizar, no es cierto, en el lugar ya señalado.